La ONU autorizaría una misión de asistencia internacional para ayudar a mejorar la seguridad en Haití a fin de que se pueda entregar ayuda humanitaria urgente a millones de personas necesitadas. Haití ha sido presa de la inflación que ha disparado los precios del alimento y el combustible, aumentando las protestas que han llevado la sociedad a un punto de quiebre. La vida diaria de la nación caribeña comenzó a salirse de control el mes pasado, apenas horas después de que el primer ministro Ariel Henry diera a conocer el fin de los subsidios a la gasolina, lo que provocó que los precios se duplicaran. La inestabilidad política en el país más pobre de Latinoamérica se ha desatado desde el asesinato sin resolverlo al presidente Jovenel Moïse en julio del año pasado. Moïse, que enfrentaba protestas de oposición en las que se exigía su renuncia por cargos de corrupción y afirmaciones de que su periodo de cinco años del frente del gobierno habían terminado. El entonces mandatario había disuelto la mayoría del parlamento en enero del 2020 y luego de fracasar en su intento por realizar elecciones legislativas en el 2019, en medio de un estancamiento político. La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield indicó que la ayuda estaría encabezada por un país aliado que no fue identificado, con la experiencia amplia y necesaria requerida para que una labor así pueda ser efectiva.